Solo te pido un abrazo más Que me apriente mucho más que ayer Solo te pido una mirada más Que a través de ella pueda ver Las cosas que hacen y sienten tipos como vos Los que mueren de pie Solo te pido un consejo más Que por siempre deba recordar Solo te pido un enojo más Para saber qué camino tomar Y cuando mi hijo pregunte por su abuelo Pediré que está en un lugar mágico Que está en el cielo Y siempre lo va a guiar Siempre lo va a guiar Siempre lo va a guiar Solo te pido una sonrisa más Para saber cómo sonreír De aquí en más Solo quisiera hacerte el mejor favor Para que mi culpa se vaya con el sol Y la luna no me reproche Lo que el tiempo no me dejó vivir con vos Solo te pido una sonrisa más Que inundación más Que inunde todo mi corazón Solo quisiera una sonrisa más Solo quisiera una última despedida Que manche de alegría Que manche de alegría el resto de mi vida Y mientras mis lágrimas de luto Caen en tu mejilla entiendo Que no tendré lo que más quiero Ese minuto más Solo un minuto más Solo un minuto más Solo un minuto más